Artefusión Más o menos Como dice José Roda Arroyo Pero aquí estamos Mira qué bonita Estoy Mira, estoy como Casi igual que José Bueno, casi Estoy un poco más De la arboría Y ahí entonces Javier pues dijo No, no Yo soy Él se alivió Con el otro José El otro Ay, Dios mío Aquí estamos Octubre 25 Ya, ya El último martes Seguro Ay, ni más Pero pues Aquí estamos Mira Vamos a saludar Al que está de prieto José Rodo W. Santiago Míralo ahí Y a Chena Martínez Que está el partido No sabemos de qué color Está puesto Por fe Que sabrá No sé Está violeta Lo más seguro Y mira Con quién Con quién estoy Bueno, por aquí Está Javier Ortiz Cortés Ya más estable No es muy bonito Quietecito Espero que disfruten Muchísimo Este programa Que tenemos El gran actor Jorge Armando Y nos va a contar De unos proyectos Muy interesantes Pero también Tenemos el gusto De tener al compañero Saludos Por acá José Lo Arroyo Que les saluda Como todas las semanas Y también les recuerdo De igual manera Que siempre pueden Accesarnos A través de todas Nuestras plataformas Cibernéticas Siendo Artefusion.org Nuestro portal principal En donde siempre Va a encontrar Una pestañita Que tiene acceso A los episodios Pasados De Artefusión Durante estos Diez años Así que Los puede volver a ver A disfrutar Y a compartir Ya mismo once Ya mismo once Once ya Pues mira para allá Tengo que actualizar Mira Son muchos Para que tengas Cuando tenga Un tiempito libre Póngase a revivir Todos esos momentos Con nosotros Para que vuelva A disfrutarlos Recuerda también Que de igual manera Estamos en Facebook Nuestro fanpage Artefusión Damele like También estamos En Twitter Como Artefusión Radio Damele salud Y también Nos encuentran Nos encuentran Perdón En YouTube En nuestro canal Artefusión Me le das like Me le das follow Me le das share Y también Me le das a la campanita Para que se puedan Suscribir Propiamente A nuestro canal Y les puedan llegar Todas las notificaciones De las cosas Que estamos preparando Todas las semanas Para todos ustedes Aquí en Artefusión Ay bien Se nota Se nota Que José Lo Arroyo También está Como que Ensayando una obra Y está Como ahí Sí Es que esto Ha sido Intenso Pero así es La vida De la artista Y bailando Bailando Que esto Es un musical Así que No, no, no Y es otra pieza ¿Verdad? Sí, sí No Ya salimos Ya salimos De la otra Que quedó bien chévere Gracias a toda la gente Por ese apoyo Allá en el Festival De la Comedia En el Traleo Castillo En Bayamón Fue diferente Fue una cosa diferente Refrescante Yo soy mamita Así era Que se llamaba Y bueno Esperemos Que la obra continúe Tú sabes Que te hicieron Una recomendación Que esto siga Que esto siga viajando ¿De acuerdo? Sí, sí Realmente ahí Descubrimos Que todos somos mamitas Sí Pues Pero nada Vamos rápidamente Porque en la página Que dijo José Hay una pestañita De las encuestas Vamos a preguntarle A nuestro invitante Porque fíjate Jorge Armando Tú viniste a Artefusión Pero empezando La pandemia ¿Te acuerdas? Claro Y tú tenías Los micrófonos Y las cosas Y mira Ya estás ahora Afuera En un carrito Pero mira Vamos a hablar De las encuestas Tú chequea Tú escucha Y vamos a ver ¿Ok? Tú Tú pendientes Digo Porque Un carrito que sabe Puede que es Reamándose para la contestación Mira Esto es una trivia ¿Cuándo Nace la palabra Robot? Tintum Tintum Son cuatro opciones Y voy por los años 1818 Con la novela De Mary Shelley Frankenstein La novela De Mary Shelley Frankenstein ¿Ok? Entonces El próximo Es 1920 Con la obra Teatral Checa Rur De Cabel Capec Es un nombre Dejarito 1939 La feria Mundial Electro En Nueva York Y 1950 La novela De Isaac Asimov Asimov I Robot Esas son las cuatro opciones ¿Qué tú crees? Porque No voy a decir la contestación todavía Porque la voy a dejar Una semanita más Ni Javier Puede decirla No, no Javier es el mero Que puede decir ¿Qué tú crees ¿Qué te suena? No sé Mary Shelley Con Frankenstein O Rur Que es la obra Checa La obra Teatral Checa La feria Electro La feria mundial En Nueva York O I Robot De Isaac Asimov Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Pasa por la página Artefusion.org Y vota Porque yo ya Ya le estoy viendo La carita Yo creo que yo sé Y tú vas Y votas Puede ser Puede ser que la pegue Pero no lo que sabe Mira Hay mucha actividad Hay mucha actividad La Fundación Nacional Para la Cultura Popular Tiene también Todavía Dos Ocho puertas A las puertas Del Ocho Puertas Tiene dos conciertos El pasado Domingo ¿Verdad? Yo siempre iba a decir Sábado Pero es el domingo Este domingo pasado Fue Y Ana del Rocío Que fue fabulosa Pero viene por ahí Noviembre 5 A las 8 de la noche Anexo 3 Como en el Ocho Puertas Vamos a ver Eso Eso suena bonito Y entonces Noviembre 12 Igual a las 8 de la noche Carla Marí Que tiene un homenaje A Mirta Silva Así que mire Boleto Información 724 7165 O WP 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 .prpop .org Fíjate Que nos hace falta Javier Vamos a tener que traerlo Un día de esto Javier Santiago Para que haga el WP 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 Eh Pero mira Aquí vamos a hablar De teatro De otra De otra ¿Verdad? Otra área No de la música Y Jorge Armando Nos viene a hablar Porque mira Usted lo ve así Como que está así Como cansadito Que está en su carro Que no está en su casa Que está como que corriendo Como una guinea por ahí Con el celular en la mano Es por algo Y es porque Pues están Ay Dios gracias ¿Verdad? Las vacas gordas De casi todos ¿Verdad? Porque primero Era la pandemia Después Vamos Vamos La pandemia otra vez Después Eh Pues espérate Que se cierran Que si la luz Que si no sé qué Después entonces Vamos otra vez Eh Ah Viene el huracán Y es como que Esto no estaba Pero Pero Estamos Estamos en En esa En esa disyuntiva Y aquí es que vamos Jorge Armando Tienes el silenciador Así se llama Tu pieza El silenciador El silenciador De Tere Marichal ¿Cómo? Que va a ser parte Ajá Dime Parte del Del Festival de teatro Número 43 Del municipio de Caguas Y Estamos ahí Cerrando O sea Y entonces Total Y tú Exacto Tú eres de Caguas Y tú Básicamente También estuviste Estado en varios Eh Festivales De Caguas Pero más que nada Infantiles ¿Verdad? O no Corrígeme esa Eh Sí El He estado En En los dos Pero Obviamente Porque como yo era parte De los talleres De De teatro Infantil Pues Ya Participaba más En eso Pero ya 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 ni sé Ya he perdido la cuenta En cuántos festivales De Caguas Yo he estado Hace Hace tiempo Que no estaba Hace un hiato Ahí de años Que Que no Que no No pude participar Pero el año Pasado Eh Regresé Por Por el Porque le dedicaron El festival Al actor Ernesto Franco Y Ernesto es un Gran amigo Y Me pidieron ahí Estar en la pieza Y yo dije Vamos para allá Y fue un reencuentro Chévere Con la sala Con el Con el espacio Con Con la gente Que va al festival Porque este festival Lleva 43 años Y Y Y hay un público Ha sido ahí Que siempre va Eh A todos los festivales Y Y Y ese Y ese contacto Con la gente Y esa cosa Eh Está súper 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 nítido Y entonces Me quedé como con las ganas Entonces sometí Exacto Sometiste Tu individuo O sea individual Y entonces dijiste Yo quiero hacer algo ¿Ya cómo llega Cómo llega Esta unión Con Tere Marichal Que es la autora De la pieza De hecho De las piezas Porque son dos monólogos ¿No? No Sí Ella es la autora De todo el 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 espectáculo Eh Bueno Yo en el 2017 Ajá Antes de De que pasara María Pues yo Trabajé con Tere En uno En uno Un montaje Que ella tenía Con Kamishibai Meclando la técnica De Kamishibai De narración De cuentos Y Y el teatro En otro momento Camishibai Con Kamishibai Kamishibai Y para explicarle A la comunidad Sorda Esto es Un Vamos Ponernos Como una caja ¿No? De madera Donde entonces Se van presentando Láminas Eh Del cuento ¿No? Entonces van La persona va narrando ¿Verdad? Pero le van presentando Una lámina Y ahí le cuenta Y es como un libro Pero en madera Y movimiento Sí Y es como un teatrito Como una boca De ese Teatrito Y van Pasando esas láminas ¿Verdad? Esos dibujos Esas ilustraciones Exacto Que van contando La historia El contador lo cuenta Y también es la imagen Es un complemento Es como un libro O sea Como si puede Cuando tú pasas ¿Te acuerdas cuando? Bueno yo creo que Jorge Amán No sé de acordar Y W creo que tampoco Pero No me vengas José Lo que tú no habías nacido Pero ¿Te acuerdas cuando pasábamos La página Que a ti Había un disco Ponías el disco Cuando la campanita De Tinklevist Es el momento De pasar a la página Ah muy bien Eso no fue que te lo contaron Tú lo viviste Muy bien Sí porque venían En disco 45 Los discos narrados De los cuentos de hadas De Disney Tú ponías el tiquito Y ahí te avisaba Aunque no supieras leer Cuando era el momento De pasar la página Por la campanita Así que Pero Jorge Ve cómo hace Jorge Por eso le hacía el libro Pero eso existió El que a mí Es una versión moderna Pues entonces Cuéntanos Tú ibas a Trabajaste con ella En ese proyecto Trabajé con Ter En ese proyecto Y hicimos Yo no sé Ni cuántas funciones Hicimos Millones de funciones Y Tere siempre me dijo Jorge Tú tienes que ser Un monólogo Tienes que ser monólogo Tiene yo Ay Dios mío Bueno sí pues Algún día será Yo tengo uno Y siempre me hablaba Porque Tere Tere Es incansable Tere Es Es una Para mí Es un privilegio Y un Y uno de los regalos Más grandes Yo estar al lado De Tere Porque Tere Es un genio Genio vivo O sea La definición Del genio Es Tere Marichal Y tenerla en Puerto Rico Es Un lujo Que nosotros tenemos Un tesoro nacional Yo estaba viendo Una serie Sobre Albert Einstein Y no sé qué Y yo me quedaba Maravillado Sobre todo Por Por la perspectiva De los demás Cómo lidiaban Cómo esta gente Y de repente Hago así Yo hago Ay madre Esto Esto es Tere Esta incomprensión Y todo esto Que ha tenido su vida Es eso A veces ha sido Incomprendida Es una cantera Tú sabes De información Porque tú estás con Tere Y Tere está ahí Pam, pam, pam Pam Esa información Aquello Lo otro Pam, datos Esa es una tipa Que está constantemente Aprendiendo Yo creo que Y la diferencia De lo que me maravilla De ella Y de lo que yo He podido aprender Es un constante Aprendizaje Estar al lado de ella Me maravilla La verdadera He descubierto Lo que es ser Verdaderamente Inteligente Lo que es la genialidad Porque Usualmente Todos nosotros Tenemos Somos seres brillantes Y tenemos Nuestras destrezas Y memorizamos Información Y la podemos repetir Pero la genialidad Está como tú Coges esa información Y como tú La transformas Y la vives Y la pones En práctica Pam Esto funcionaría así Esto es así Porque tal cosa es Y entonces Hace toda esa transformación Y la transporta A la realidad No se queda En el intelecto De decir Yo leí Yo sé Si no, no Ya ella comprendió Esa información Ya ella la asumió Ya ella está Ya ella no ha terminado De leer Y cuando ya está Construyendo No sé qué cosa Porque es Esto que va a ser Y tú dices Pero eso tú Pero tú no Estabas leyendo Eso A A Semana pasada Y ella Si Jorge Pero no tengo Tiempo que perder Tengo que hacer esto Porque yo Dios mío Es incansable Es incansable Pero estos monólogos Que están en la pieza ¿No? El silenciador Que son dos Me dijiste ahorita Pues Esos dos monólogos Ya ella los tenía Como que Más o menos Esbozados Y los trae ahora Y más o menos Nos revisa ¿No? Porque estamos hablando De cinco años De diferencia Digo más De cinco años Algunos de ellos Sí Cuando surge Cuando surge La invitación Para el festival Yo digo Bueno ¿Qué voy a hacer? Porque Otros compañeros Me dijeron Bueno Estaba en unas funciones Con Con Cristina Soler Y Susel Paco Y la muchacha Escribe Escribe Que tú tienes Muchísimos cuentos Y yo dije Bueno Sí Comencé a escribir Pero Yo estoy trabajando Todo el día Estoy en la calle Tú sabes Y se juntan Todas las habichuelas Juntas Y Me estaba dando Mucho trabajo Porque como que Me estaba forzando Las ideas Y entonces Como que yo dije Espérate Esto Esto Forzado No puede salir Porque entonces Lo que Lo que va a hacer Al final Eso se va a proyectar ahí Y entonces Seguí pensando Espérate Que Todos nosotros Tenemos Todos los teatreros Somos familia Y todos Todos En algún momento Mira Escribí tal cosa Oye Tú debes Siempre estamos Dándonos ideas Y cosas Y yo empecé Ahí a buscar Déjame ver Qué Qué cosa Quién siempre me ha dicho Y digo Caramba Tere Tere me dijo Que los monólogos Que tenía No sé Y la llamé Y yo bien No había terminado De decirle Lo que era Y ella Sí cuenta conmigo Ya eso está Tengo este 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 Y este Y este Y este Y yo Ay Espérate Dame un break Envíamelo Un texto Por favor Y yo Los voy a A leer Y a ver Cuál me convence más Porque era Una cantera De 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 temas Y entonces Me gustaban todos Pero también yo decía Dios mío Es que esto 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 va a ser muy dark O esto No me voy a poder Meter O esto tiene que ser Con más tiempo Porque son unos Unos temas Súper 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 Interesantes Y entonces También estaba Buscando Eh Cosas Que fuera Eh Totalmente Diferente A lo que yo Siempre he hecho Ah Y entonces En ese sentido Pues Siempre yo he hecho Más cosas infantiles Que se me dan Con mucha Más Se me dan Con facilidad O cosas graciosas Que se me dan Con facilidad Y yo dije No tengo que dar Un Giro Para poder hacer Otra cosa Y que la gente vea Que Yo también puedo hacer Otras cosas Y que me encantan Hacerlas Eh Y dije Déjame ver Eh Y Y entonces Por eso escogí La del francotirador Ok Pero cuando revisamos El francotirador Eh La historia Estaba Súper interesante Porque era La 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 visual Del francotirador De este De este Eh Asesino elite Y Y Y él lo explicaba Todo Pero entonces Luego ya nos quedamos Pensando Que pues Que ya estamos Viviendo unos tiempos De violencia desmedida Y entonces Entre los dos Dijimos como que En realidad Queremos hacer esto Porque yo dije Bueno imagínate Por lo menos yo ya Casi no veo noticias Porque cada vez que las pongo Yo digo Wow Esto es Lo mismo No No me hace falta Nada Y entonces Y fue una cosa Súper orgánica Y fue como una cosa Orgánica Y mística Porque Lo leí No sé qué Ah pues quedamos Tal cosa Tal cosa Al otro día Yo la tengo que llamar A algo Mira Tere Tal cosa Y Y me dice ¿Sabes qué? Y yo ¿Qué? ¿Qué no quieres hacer Estoy pensando Y casi los dos Al inicio Lo que se nos los piden Para hacer una obra No nos va a salir Es que ese monólogo Y los dos Estábamos diciendo Exactamente lo mismo Bueno Y entonces pues Pues yo digo Bueno pues estamos en consenso Pues vamos a hacer Yo le dije Bueno y la quina dramaturga Eres tú A mí no se me ocurre nada No cuentes conmigo Da gira Da el giro que tú quieras Que yo me lo memorizo Y Y lo haré tremendamente Sí Y entonces ahí Ella Entonces lo que hizo fue Giró la historia Y la convirtió En la visual De este periodista Que queda impactado Con la Entonces lo cambió A Al Como de perspectiva Lo cambió de perspectiva Lo cambió Entonces ahora es un reportero Que quedó impactado Con la masacre De Ubalde En Texas Y como Porque también Encontramos unas noticias De De la cantidad De reporteros Y Y fotoperiodistas Que quedan Marcados Por las cosas Que ven Y lo que tienen que reportar Y todo eso Entonces Aprovechamos todo eso Entonces se habla De De esta De la historia Y Y Y Y entonces se toca Un poco El francotirador Pero en más Una entrevista En más Sonlayadamente No se toca Tanto Es interesante Pero porque me imagino O sea O sea Independientemente Del tema ¿Verdad? O sea El tema siempre va a estar ahí Sonlayado Va a estar ahí Abajo Pero Es la La perspectiva De cómo se tome Ahora Para también Atraer al público Que va Que también está Harto De estar viendo Noticias Pones las noticias Y tú lo que ves Todo es muerte Y murieron Tanto Y que después De la pandemia La gente ha querido Irse a reír Pero también Hay gente Hay un público Que quiere ver Buenas piezas De teatro Y están Andando a ver Las piezas O sea Que también Me parece Que el tema Y la manera De verlo Puede atraer Un público Que le guste El buen teatro Que está pasando Exacto Y Y Y Por eso Por eso mismo También fue que un poco Quisimos también Un poco hacerla Porque También dije Bueno Pues Está bien que nos riamos Todo el tiempo Pero también Tenemos que Que El teatro Sirva para educar Que la gente salga Que se toquen Unos temas Puntuales Pero que se lleve Un mensaje Sin tampoco caer En En el lecture de vida Ni cómo decirle a los demás Cómo hay que vivir Simplemente Que hay cosas Que como sociedad Y como historia Tenemos que repensarlas Porque 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 las estamos repitiendo Estamos cayendo otra vez En el mismo En el mismo patrón En el mismo En el mismo patrón Del drama Del sufrimiento Por lo mismo Por las mismas cosas Pues es importante Hacer el llamado Pero no todo Es en el drama Porque entonces Vamos en el otro En el silenciador Era un mecánico Que se crea influencer Entonces ese es Majo Porque imagínate Tampoco era Que vamos a Bueno Pues espérate Entonces Esto es dos en uno Pues espérate Vamos a una pausilla Y regresamos ya mismito Para que me expliques Entonces el otro Porque ahora Ahora estoy como que Ajá Un mecánico influencer Ay bien Ay cristo Espérate Venimos ya Necesito una tienda Donde consiga regalos Ropa Accesorios Y las mejores telas En Puerto Rico Hola Sabal Tu almacén de telas Cuenta con más de 5 millones de yardas Todas importadas Directamente de fábrica Además Hola Sabal Es tu tienda Por departamentos Con un gran inventario En ropa de marcas Accesorios Perfumería Todo lo que necesitas Para vestir a tu familia Decorar tu hogar Y para esos regalitos especiales Busca nuestras páginas En Facebook O visítanos En la carretera 174 en Bayamón Hola Sabal 740-1414 Cultura popular Es Cine y televisión Teatro y literatura Música Tanza Publicidad Periodismo Moda y diseño Apoya a la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Para que prevalezca nuestro trabajo Porque cultura popular Somos todos Aquí nosotros hablando Que todos estamos como cansaditos Tenemos sueñitos Estamos como que Pero es que es mucho el trabajo Es mucho el trabajo Y de momento pues En el caso ¿Verdad? De las artes Todo Después que Ok Se estableció Ya se fue el huracán O sea que Se estableció la luz Entre camillas Pues entonces Están como que Vámonos a las millas Pero pues Seguimos Porque de verdad Yo creo que el artista Para mí Cada artista Es casi como un superhéroe Así que Dime que no En Puerto Rico Somos misioneros Casi También Pero somos superhéroes Yo soy Wonder Woman Mira Jorge Armando Dime que no Dime que no Estamos aquí en Artefusión Que regresamos 25 de octubre Y ya Dentro de nada El 28 Dentro de tres días Es que tú llegas Todo el día No te lo digo Pero es que hay que decírselo al público 28, 29 y 30 de octubre Es el silenciador Que vas a estar En el teatro Arcelain ¿Verdad? En Caguas De donde eres oriundo Y entonces Ojo Viernes y sábado A las 8 de la noche Domingo a las 4 Y es Entrada gratuita Pero Hay un pero No vaya a llegar Ah pues si es gratis Yo voy para allá Y llego No, no, no Tienen que llamar Para reservar su espacio Y les digo el número 787 653 88833 Con la extensión 1810 O 1800 Son dos extensiones ¿Ok? 1810 Y 1800 653 88833 ¿Ok? Y entonces Hay que también decir ¿Verdad? Que tienes también A otra aliada Al lado tuyo Que es la directora Jamie Rivera La señorita directora Ella Ella es también Parte fuego En tiempo de artefusión Una parte importante ¿Verdad? Con mis Vestuarios Y entonces Tienes Tienes dos mujeres Ahí Dos mujeronas Escribiendo una Y viviendo la otra ¿Cómo ¿Cómo se siente Jorge Armando No tan solo ¿Verdad? Con esta pieza Que es nueva Sino regresando Al Teatro Arcelay Que es tu espacio Que es tu pueblo Y presentar esta pieza Que es nueva Porque nunca se ha hecho Bueno pues Para mí Es una alegría Inmenza Es alucinante Estar ahí Como Pensando yo Ay madre Yo estoy haciendo Todo esto Y al lado De esta Yo digo Bueno Esta es la pieza De mis afectos Porque aquí está Soy yo Pero en realidad Todos mis afectos Están envueltos En todo el proceso Porque no O sea No hay manera No Es la primera vez Que yo estoy haciendo Algo Solo Y que Lo estoy haciendo yo Como Cuca Gómez Yo lo hago Yo lo actúo Yo lo Yo lo recomiendo Yo lo actúo Yo busco Lo que quería El vestuario Todo Dios mío Dios mío Pero entonces Obviamente He tenido que delegar Con todo Yo primero No, no, no Yo puedo Yo voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y todos mis amigos Jorge ¿Qué? Lo quiero con ti ¿Sabes? Y yo Sí, no, no Y después Mira, por favor Me falta esto Me falta lo otro ¿Cómo hago esto? ¿Y qué es lo que tengo? Y todo el mundo Ven acá Entonces Hay un grupo De afectos Míos Ya tú sabes Está Jimmy Navarro Haciendo de De Una voz que entra Un locutor Jasmine Lucet Me escribió Una canción Que Que sale En una de las partes Wandita Es la La vestuarista Stylist Natalie Droz Se encarga De De la publicidad Y es la Misillista Es la que me Tiene las listas Al día Tienes que tener La lista De tu tinería La lista De Kido La lista De nosotros Me encanta Sí Mi lista Me tiene ahí Te tienes lista Al palo Sí El lista Wendel Wendel Y Cristina También me están ayudando Con Con la Escenografía Con el vestuario Con Con las cosas técnicas Bianca Carolina Que es una Muchacha Estudiante De teatro De Cagua Haciéndome Gráficas Y cosas Es un Así Una mezcla De muchas cosas Pero qué bonito ¿Verdad? Qué bonito Estar rodeado De tanta gente Talentosa Y comprometida Que tan pronto Uno aprieta El grito Llegan Llegan Antes del grito Estaba Más preparado Que yo Antes que yo Ay madre Pero mira Entonces Nos quedamos En que Tienes El franco tirador Que es El primer monólogo Pero entonces El segundo Me dejaste así Como que Ajá El silenciador Ajá El silenciador Es un mecánico Influencer ¿Cómo es que es? Un mecánico Influencer Que está peleando Ahí Porque Tiene que arreglar Un Un mofle Dañado Y es una crítica A las personas Que se resisten Al cambio Y Y a A la psicosis De la prisa Que es la que nos lleva El internet Que nos lleva En esa psicosis Ajá Ajá Que es un poco Lo que estamos viviendo Y es la Para mí Es el génesis De toda esta De toda la violencia Desmedida De todo Porque Hay una prisa Hay una psicosis De prisa Hay que tener Las cosas Inmediatamente Hay que mover Tienes que mover La inmediatez Que yo pienso Que no nos deja digerir El proceso Ni validarlo Ajá Últimamente Definitivamente Yo creo que Aunque parezca Que las dos piezas Están desconectadas Yo pienso que Al contrario Más conectadas No pueden estar Porque una Es inmediatamente Influencia O consecuencia Podríamos llamarlo De la otra Y me parece Super interesante Que deje estas dos posturas Tú mismo ¿Verdad? De dos caras De una misma moneda Así que Que es chévere Y que trabajo Más interesante Para ti como actor Debe ser Y el reto Impresionante De que no se parezcan Ambas ¿No? No, es que hay un detalle Hay un detalle Que lo vamos a hablar Ahora ya mismito Que también Tú te desdoblas No tan solo En un monólogo En el otro Sino como actor A explicar Lo vamos a explicar ahora Pero vamos a repetir José Lo que dijiste Porque W no lo agarró Lo de la inmediatez Dijiste una frase Y se le escapó a W Dila, dila Búscala ¿Tú sabes Cómo son mis momentos fugaces? No, pero es que Tú dijiste una línea Que era La No era la prisa La urgencia La urgencia Por la inmediatez desmedida Eso Porque es que No encuentro importante Lo agarré Llegó Llegó Bueno Eso Eso Y es Es una reflexión Que yo En lo personal Y en lo profesional He venido Dándome cuenta Que Las nuevas generaciones Que nacieron ya Con 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 un teléfono En las manos Que se lo da todo Instantáneamente No saben Cómo validar Un proceso Que generaciones Anteriores Como la mía Pues buscábamos El libro Buscábamos En ciclopedia Hoy en día Tú lo buscas En google Y ya está todo Y entonces Esa inmediatez No saben Cómo trabajar El que tengan Que esperar Sí Y o Asimilan Que esperar Es perder El tiempo O que no es Eficiente Porque no tienen Ese marco De referencia Entonces Yo como maestro También he tenido Que trabajar Con ese reto A Nuevas generaciones Donde yo le digo Hoy solamente Vamos a hacer Esta línea Y ellos Pero es que puedo Hacer las cuatro Y yo Esta línea Entreguen Y ellos Y es que Es bien interesante Cómo ellos Luchan Porque no comprenden Si tengo el tiempo Si lo puedo hacer ahora ¿Por qué hay que esperar? ¿No? Lo que pasa Que yo le digo Pues que el bizcocho Por más antojo Que tú tengas De comértelo No te lo puedes comer Si no lo cocinas Y si lo cocinas Lo tienes que cocinar Completo Y tarda una hora No te lo puedes comer antes Porque está crudo Mira Dame un momentito Para que W Pueda arreglarse ahí Porque tiene como Una esquina Se le metió Yo pensaba Que era como Un monitor de computadora Que tenía No, no, no Lo que pasa es que De momento hizo Wui, wui, wui Y yo Lo que no quiero Es que le caiga así Más de momento Y entonces No, ok Ya estaba Aguantado A mí me interesaría Dialogar un poquito Sobre el proceso Ese del desdoblamiento Amir Yo creo que esa esquina Quiere estar presente Sí, esa esquina Yo creo que Vamos a dejarla ahí La idea del desdoblamiento Y de hacer teatro Dentro del teatro Sí, básicamente Y compartir con la gente Cómo es un proceso creativo Porque lo que nos has estado Comunicando De cómo surge una pieza Cómo se arma algo ¿Verdad? Porque el producto final Hablando de la inmediate Pero es Idea tuya ¿Verdad, Jorge? O idea de Tere O en conjunto ¿Cómo? En conjunto Nosotros Esto mismo se explica Dentro de la pieza Y también es Un reto para mí Porque Tere también Es narrador oral Y la técnica De la narración oral Es bien particular Porque es bien presente Hay unas guías Que es lo que ella utiliza Con el kamishibai Y todo esto Hay una guía Pero cada Cada función Es un reto Porque No lo vas a contar igual Porque las circunstancias La gente Es Son diferentes Entonces Adquiere una Una vivencia Adquiere Otro matiz Otro Otra visual Se narra distinto Entonces esa parte Del medio Ella me pidió Que por favor Yo le hiciera Como la técnica De narración oral Tengo una guía Obviamente Pero ella quiere Que yo La 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 desarrolle Como narración oral Yo espero Cumplir sus expectativas Y poderlo hacer Porque ella es Excelente narradora También Ella es excelente Narradora Entonces No No Muchacho Ese reto Tiene un vocabulario Imagínate Que 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 Ya quisiera Yo Tendría que Volver a nacer Para tener la mitad De la De la Entonces tengo Que Que Es un reto Entiendes Porque tengo Que Como lo hago También Siguiendo esa línea Sin Sin caer En recitar En En decir líneas De un libreto Sino con la viveza De Estoy aquí Buenas noches Es un poco Impro No sé Stand up Este Es muchas cosas Y eso me Es un Es un reto Es un reto Ya Es un reto Pero Claro Si lo tengo aquí Aquí No pero Tienen Tienen personas Alrededor O sea Tienen Sí No O sea Independientemente Que sean tus amigos Son personas Que son Súper talentosas Y no te van a dejar ¿Entiendes? No Y esta es tu primera vez Haciendo O sea Estando solito En el escenario Zumbando Sí Mucho tiempo Sí Ok ¿Y cómo? Me había hecho monólogo Así en Eh Pero en conjunto Un montaje Y una vez Hace en años Hizo Rafael Acevedo Y yo estuve Y eran monólogos De cada cual Pero Pero O sea Pero había gente Tenía gente Conmigo en el escenario Ah ok Pero esta vez La primera vez Que yo estoy ahí Solo Solito From scratch Solo Solo Bueno Pero cuando te zumbaste Para la propuesta Del festival O sea Tú sabías Que estaba Zumbando Y que iba a ser Un monólogo Y que iba a estar Solito Sí Y entonces Pues es un reto Es un reto Es un reto Sí Y ahora Checklist Ajá Vamos a ver Cómo va Mira ahí Shannon tiene una buena pregunta Pero vamos a repetir Un momentito El silenciador De Tere Marichal Y actuando Era nuestro amiguito Jorge Armando Y dirigido por J.M.L. Rivera 28, 29 y 30 De octubre Ya mismo 8, 8 Viernes y sábado Y domingo A las 4 Boletos Recuerde Esto es gratuito Pero Tiene que reservar Porque si no Corre el riesgo De que llegue allí Y le diga No No puedes entrar Ya se llenó 7, 8, 7 6, 5, 3 8, 8, 3, 3 Con las extensiones 18, 10 O 18, 0, 0 Así que Ya saben Vamos a zumbarle Porque la pregunta De Shannon me gusta Y mira Mira cómo va a ser Hasta así Yo también Me interesa La psiquis Del personaje Porque son dos personajes Opuestos O sea Uno es más Más denso Más serio El otro es más cómico Más hacia la comedia Pero son tres Porque el actor También Es un personaje Que no necesariamente Es Jorge Armando De actor Es haciendo De actor De actor Aquí si nos acabamos locos Estamos bendecidos O comprender Algo ¿Cómo tú puedes ¿Cómo llegas A esa A esa psiquis De cada quien? Como tú bien dices O sea Algunas cosas Que son bien fuertes Para nosotros O sea En las noticias En las cosas Tú dices masaje Y la gente Hace Porque pues Volvemos Somos humanos Que se fueron Buenos Malos Irregulares No importa Pero ¿Cómo se te hizo eso O fácil Difícil ¿Cómo lograste Ese camino Para ver Lo que vamos a ver Desde este viernes? Pues estudiando Buscando La información Imaginando Imaginando También Pero yo Aparte de hacer El estudio Que hacemos siempre Como actores Tere también Escribe De una manera Muy Visual Como Hay muchas imágenes Y cosas Entonces Eso me ayuda A poder Crear Ese Ese mundo Fantástico Ahí De esta persona Y Lo voy Lo voy No se me mezclan Porque Como son dos energías Tan Distintas No es tan denso Y el otro Es mucho más ameno Pues Aparte que También Todas las cosas Que vi No sabía cuántos Reporteros Hay Afectados Por noticias No No vi venir eso Claro que Tienen que estar Afectados Si van a esas zonas Y Y Y lo que ven Es una cosa Crudísima Ahí Pero también Me sorprendió Dentro de todo ¿Sabes? Porque Obviamente Hay que estudiar Y hay que hacer Research Para uno Poder Construir Ese mundo Y esa historia Esa historia Previa Al personaje Y Que De De repente Te interesan Unos cuestionamientos Personales Porque yo decía Guau Me sentía Simpatizando Incluso Con Con el Con el asesino Y todo Y yo decía Después dije No, no, no Espérate Ay madre Porque No es que simpatizaba Pero sí podía Comprender Ajá Desde dónde Sale Para ese tipo De trabajo Tú no puedes Juzgar El personaje Tú no puedes Juzgar Lo que ocurrió Entonces sale Porque ese muchachito Por lo menos Yo vi la historia De su mamá Se vi el reportar De su mamá Cuando pasó La tragedia Y no sé Que la entrevistan Y ella está Muy en shock Y todo Pero lo que dice Lo que está diciendo La señora Lo que está diciendo Lo que sale Por su boca Tú sabes Que esa señora No estaba Para nada Implicada Con ese muchacho O sea Ella no Conocía Que estaba en shock Pero no era No dijo nada Trascendental De alguien Que está Involucrado En la vida De su hijo Una cosa general Como la pudo haber dicho La vecina Del lado Pero no está O sea Un niño Que tenía problemas Del habla Tenía una Una Disclasia Disclasia Algo que tenía Como una mala pronunciación Que se parece al seseo Pero tiene un nombre Dis Ahora no recuerdo Entonces no podía Pronunciar ciertas palabras Y era siempre El centro de De burla De todo el mundo No sé qué Va siendo hispano Son unos 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 agravantes Que se van metiendo Ahí Tú sabes No salió De la nada Pero bien interesante Bien interesante Que O sea Haciendo la persona Que se supone Que sepa más De ese muchachismo No sabe Nadie Dislalia Exactamente Y también La falta de amor Finalmente La falta Que principalmente Todos seres humanos No se siente amado No eres útil Porque no Nadie te quiere Nadie te ama Si te Si te sueltan A tu suerte Entonces Los actores Que trabajamos Con emociones Pero como no Puedes Sabes Puedes empatizar Puedes entender De dónde De dónde Viene Esa persona Y aunque sea Violento Y trágico A la larga Tú rasgas Así Y cuando tú Miras Por más violento Que sea Es un llamado Al amor Lo que están En el fondo Es un llamado Al amor Lo que ellos Están buscando Muchas veces Ese llamado Al amor Es tan distorsionado Porque no tienen Referencias No tienen No tienen nada Ni las personas Y eso es lo triste Como sociedad La tragedia Está espeluznante No estamos validándola Pero Lo que ocurre Hay que mirar Lo que ocurre Previo Lo que hay detrás Lo que hay debajo Para entender Y aprender Como sociedad Para entender Y aprender Sí No sé Igual que el otro Jeffrey Dahmer También yo decía También me cayó Como una racha De cosas así Yo Madre Salió Entonces cuando Vienes a ver El otro También Otro llamado Al amor Un muchacho Que se quedó Solo No sé Que ella Venía con sus Problemitas Y sus cosas Las drogas De la mamá En el embarazo A los 16 años Los dejaron Solo Lo abandonaron Entonces No podía esperar Que saliera Placido Domingo O que fuera Tú sabes No se le puede Esperar al olmo Exacto Imagínate Esperar al olmo Y entonces O sea Ese es el primer monólogo El segundo Que llamas Con el influencer ¿Cómo ¿Cómo tú lograste Ese 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 click Con ese Segundo ¿Cómo tú lo logras? Ah Pues Eso me hace Mucho más fácil Porque Mucho más cotidiano Más cercano Más cercano Tienes ejemplos Un terraplendé Y puede estar Lleno de 500 personas El personaje Poblerino Va a llegar Directamente Al lado mío Y así Me va a decir algo Y yo Ajá Ajá Cuénteme Venga Diga ¿Qué cosa Cuénteme Yo Sin buscarlo Ahí Voy Grabando Tú sabes Cosas que Muchas cosas que puedo hacer Otras cosas que no las puedo hacer Porque si las hago La gente va a decir Por favor No seas tan over O sea Cosas que Que uno ve Que tú dices Bueno Si yo hago esto En una obra Nadie me va a creer Me van a decir Ay por favor Jorge Que over Como a mí me acaba de pasar En esta semana pasada Un montón de cosas Que tú las pones En una obra Aún tú contándolas Diciendo Me acaba de pasar La gente Guau Y yo digo Si yo lo pongo en una obra Nadie me lo cree Y lo acabo de vivir Y no solamente en una Fueron en tres oficinas Ay Dios mío Pero eso lo cuento luego Mira Jorge Pues de verdad Mucho éxito En el silencio Gracias Que es 28, 29 y 30 De octubre Ya usted sabe Teatro Arcelay Está en el festival De Teatro de Caguas Que es el número 43 Me dijiste 43 43 Ya sabe Esto es Entrada gratuita Pero no vaya para allá Sin haber llamado Al 787 653 8833 Y ahí en las extensiones 1810 O 1800 Y ahí usted dice Mire Yo quiero ir a Esta obra Y entonces yo quiero Por favor Este día Somos dos personas Tres personas O sea Porque tienen que hacerlo Porque si no Se les va el control De la mano ¿Verdad? Al municipio de Caguas Y no Imagínate Si llega allí Son solo 250 butacas Por eso Entonces Todos los Los seguidores De Jorge Armando Por todas partes Llega en manada Y no era Se llena Ay Dios mío Mucho éxito De verdad Gracias Yo sabía que aquí Estás en tu casa Siempre Y Con sueño Sin sueño No hay problema Viste como lo logramos Logramos Mira Y aquí Tenemos que agradecer Javier Vamos a dar las gracias Al National Endowment For the Arts Y al Fondo Flamboyant Para las Artes Que hacen Disponible Esta conversación De saber ¿Verdad? Cómo se crea Una pieza teatral Hoy tuvimos Un taller Intensivo Gracias Jorge Armando Gracias también A nuestro amigo José W. Santiago José ¿No? Tienen de arriba Ahí arriba Ahí está Y también Por ahí está El señor Chenan Martínez Después del Se va Detrás Del batidor Y muchas gracias Por siempre Envelar Que este programa Quede Lo mejor posible Exacto Y mantén A mí Al día Pues mira De verdad Ahí vamos Jorge Armando De verdad Mucho éxito Y pues Nos cuentas Cuando vengan Nuevos proyectos Porque yo sé Que ahí Esta agenda Está ahí Y 2023 23 Que va a estar Nespeposa Así Así Rogamos hoy Sí, sí, sí Así que pues nada Nos vemos y nos vamos Ya a mí Saluda a todo el mundo Así que no me falta Más que decir mal Sí, ya Bueno Hasta la próxima Exacto Que ya estamos En donde Noviembre Y se acerca El aniversario Uy El pavo Y todo Pues nada Llévatelo A Cheran Nos vemos Noviembre Noviembre Gracias por ver el video.